Saludos desde la provincia de Matanzas, un territorio que como la mayor parte del país permanece en alarma ciclónica y como se ha estimado en horas de al filo de la mañana tarde de hoy debe tocar tierra la tormenta tropical Elsa por un territorio cercano a Playa Girón en esta provincia de Matanzas. Y precisamente establecimos contacto con la estación meteorológica de Playa Girón y la especialista principal allí, Marisela García Sánchez, y nos comentaba que el cielo comenzó a nublarse hace alrededor de unos minutos y que el mar aún no se siente como se espera, los vientos, sopla un poco de viento, pero que en el resto de la siena de Zapata permanece un día normal de verano. Ellos están atentos precisamente a lo que pueda ocurrir en próximas horas, que se espera un cambio total del tiempo con la cercana tormenta tropical Elsa. También nosotros estuvimos conversando con el presidente del Consejo de Defensa Municipal en la Ciénaga de Zapata, bienvenido Roy Chirino. Hay 1.095 personas al sur de la provincia que ya están evacuadas, específicamente de las comunidades de Guasaza y Cocodrilo, que son las que están más al extremo, extremo oriente, sur de esta provincia, son los límites con la provincia de Cienfuegos. Y hay que decir que ante la situación epidemiológica que tiene la provincia, el Consejo de Defensa Provincial y Municipal ha tratado de evacuar las personas en la propia comunidad, en instituciones estatales y casas de vecinos que sirvan para refugio. Y así ha ocurrido precisamente en Guasaza y Cocodrilo, donde las personas vulnerables y las personas que necesitaban por las condiciones de sus viviendas ser resguardadas ya fueron resguardadas en la propia comunidad. Se trabaja también, según el Consejo de Defensa Municipal, ya existen 30 personas que fueron evacuadas en Santo Tomás, en la institución que aguarda la planta de Santo Tomás. Allí están ya a buen resguardo estas familias. Santo Tomás, que es un poblado que se encuentra a 32 kilómetros, ciénaga adentro de Playa Larga. En Playa Larga, Pálpite y los demás consejos populares de la Ciénaga de Zapata hay sol. En estos momentos, un día normal de verano, reitero, solamente en Playa Girón ya comienza a cambiar el tiempo porque empieza a nublarse como síntoma de que Elsa está en las cercanías de la Ciénaga de Zapata. Otras precisiones realizadas por el Consejo de Defensa Provincial, en horas de la tarde de ayer se culminaba la distribución de alimentos, específicamente del pan, más del 70% de la población de la Ciénaga de Zapata tiene el pan. Las bodegas están a buen resguardo, son bodegas que tienen buenas condiciones constructivas y precisamente ya tienen todas las condiciones. La Ciénaga de Zapata tiene un centro que acoge a pacientes positivos del SARS-CoV-2 en la vía La Cubanita. Cuentan con las condiciones necesarias, alimentos, ya está la planta para resguardar en caso de él.